¡Venga adelante la presencia! Yo quiero agradecer de manera muy especial la oportunidad de tenerlos aquí y de que las familias de Cojutla y de esta región sur hayan podido disfrutarlos en el marco de esta Feria de Año Nuevo. Vamos a entregarles una placa conmemorativa que con el aplauso cariñoso de los cojutleses les agradecemos. Gracias por ver el video.